Bueno, sus preguntas las hemos estado recibiendo y la gente, mi querida Anjul, nuestra invitada sexóloga en esta mañana, no es que, o sea, ella tiene la información clara, una profesional en la materia, y mucha gente se quedó con lo del tiempo, Anjul, cuánto es el tiempo promedio de una relación sexual, porque por acá nos dicen, es verdad que es lo correcto que la relación dure una hora, el encuentro sexual dure una hora. Si usted tiene pantalones en tu baos, sí, porque no le bajan nada. Y botas de caballos. No, no, a ver, mito totalmente, el tiempo no existe en el sexo, a la hora de tener sexo, olvídense del tiempo, porque eso hace que no tengamos placer y eso hace que nos confundamos y nos empelotemos ahí, pero la cabeza no, nosotros, y no vamos a tener nada. El tiempo hay que quitarlo, hay que darnos ese espacio, hay que consentirnos, hay que trabajarnos en ese momento, entre más nos dediquemos a trabajar en nuestra pareja y en nosotros mismos vamos a tener una relación espectacular. Puede ser una relación de 10 minutos, miren, hay unos rapiditos, cuiclicitos se llama. Pero son divertidos. Son divertidos, mira, y conozco unos orgasmos con ese cuiclic que la gente dice en consulta, espectacular, doctora, pero hay personas que necesitan más exposición, más tiempo, mira, y no solo una hora, Carlos, necesitan dos horas, tres horas, pasan todo el día, como no pueden tener orgasmo, o como pueden haber tres, cuatro, cinco, diez orgasmos, cuatro eyaculaciones, no tiene nada que ver. Tiempo, mira, sácatelo de la cabeza, porque lo que pongas aquí, en todos esos mitos, nos bloqueamos y no hacemos nada. Pero depende, porque hay sitios donde a los 10 minutos le golpean a uno porque ya necesitan la pieza. No, puede ser, mitos, realidad. Ahí te cortan el chorro. Doc, el tamaño sirve, ayuda, tiene trascendencia, me impresiona, son mucho más los hombres que preguntan. Que se preocupan por eso, hay inseguridades. Y dicen, el tamaño de verdad, ¿ayuda a que mi pareja pueda llegar o no a un orgasmo? ¿Tiene que ver? Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero decirles que los hombres efectivamente viven más paniqueados con el tema del tamaño. A nosotros las mujeres de verdad que somos mujeres humiles, mujeres con corazón, vemos otras cosas. A veces son un poco conformistas. Sí, niños, nosotras no estamos pendientes así como que todo el tiempo de cuánto mide, qué tamaño tiene, no, fíjate que para las mujeres la satisfacción se encuentra en otras cosas que podemos hablar ahorita. Pero como la pregunta es que te preocupa el tamaño, ¿cierto que te preocupa? Sí, señora. Es todo bonito, todo aplicado. Sí, sí, sí. Entonces no te preocupes, mi amor, porque el tamaño no tiene por qué preocuparte. Pero más o menos, ¿cuánto es lo normal? Debes de preocuparte, ¿qué haces con eso? Grande o chiquito, ¿qué hago? Recuerden que la sexualidad, el sexo, es de creatividad y de imaginación. Todo lo manejas como producen tus ganas, tus instintos. Había un dicho... Sí, todo eso. Entonces, grande, pequeño, chiquito, ¿qué es lo que estás haciendo con él? Cuando decían que chiquito y juguetón, no grande y dormilón. Aquí me acaban de decir que chiquito, pero que escarba como un topo. ¡Uy! Pero hablando de eso, ¿cuánto es la medida de verdad? Nada, no hay... No, 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 no. A ver, sáquense eso de la cabeza. A veces dicen, y mira que hay muchos mitos tras ese mito, que la medida... ¿Cuánto mide usted? De zapato. Cuarenta. No, usted se pone Jordan para que el pie se le vea grande. ¿Ah? ¡Uy, sí! Y ancho. Grande y ancho, te descubrimos. Pero bueno... Pero ese no es el pie. El tamaño del pie no tiene nada que ver, el tamaño de la mano no tiene nada que ver, el tamaño de su cabeza arriba no tiene nada que ver, de su cuerpo, nada. ¿Qué tamaño de la mano? Recuerden que estamos hechos con una fisionomía, o sea, completamente independiente, todos nosotros podemos... Hay gente que tiene cuerpos grandes y pies pequeños, o cuerpos pequeños y cabezas grandes, lo mismo pasa... Con nuestro tamaño. Con nuestra parte genital. Puede ser grandote el man y tener chiquito como ten chiquito. No importa el tamaño, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Mejor dicho, hoy tienes que quebrar la cabeza, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Vaya, sorpréndala. Yo tuve una novia que dijo que si yo no tenía 25 centímetros de largo, que era mejor que uno nos va a costar, yo pues le terminé, porque yo no me voy a cortar 10 centímetros con nadie. Ah, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que pasa y hay muchos mitos en cuanto al encuentro de la primera cita. La gente cuando va a cenar se cohibe de comer muchísimas cosas, por ejemplo, no voy a comer espárragos, no voy a comer pescado, no voy a comer mariscos, aunque sean afrodisíacos. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento de ese encuentro íntimo van a salir olores que no se esperaban, que muy seguramente no tienen nada que ver con el cuerpo de la persona, con la salud, pero que salen ahí y van a sorprender a su pareja o ajo. ¿Es cierto que si uno come mucha piña, eso sale dulce? ¿Le sale más dulce? Bueno, mire, hay dos cosas en cuanto a esta pregunta, que sí, es un mito muy grande a nivel general, pero también hay algunas pequeñas, unas esquirlas, no, hay unas esquirlas, hay que pueden tener cosas ciertas, pero pre-antes, mucho, mucho, mucho antes. Una es que en el momento de la cita puedes comer todo lo que tú quieras. Ahora, si tú crees, esto puede sonar chistoso, si tú crees que te hace daño, no sé, las almejas, te hace daño y vas a tener flatulencia u otro tipo de cosas, eso es. Pero que en ese momento lo que tú comas no te vaya a causar interés sexual o te vaya a causar, como pasa con los supuestos afrodisíacos, te vaya a causar mucho, eso realmente no existe, no está en la cabeza. Lo que pasa es que, acuérdate que nosotros somos lo que comemos, todo lo que nosotros metemos a este templo, a este cuerpecito, de alguna u otra manera va a tener consecuencias de todo. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que habitualmente en tu vida llevas mucho tiempo comiendo ajo, cosas condimentadas, ají, todo, todo lo que tiene que ver con tu sudoración, con tu humor, lo que sea tu humor físico, va a fluir. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, a nivel cultural, hombres y mujeres, depende de las culturas como comen, por ejemplo, los mexicanos que comen muchos picantes, ese tipo de cosas, los franceses, muchos condimentos, tienen un humor fuerte, lo que llamamos a con humor fuerte, ¿no? Entonces, de pronto, dolores en la axila y todo eso, pero tiene que ser algo habitual, algo que tú siempre lo consumes y pasa, pero en el momento de la cita, tranquila, come lo que tú quieres. Pero la piña sí es dulce, la piña rica, la salsa de piña causa buenos orgasmos y buenas enyaculaciones. Última pregunta por acá y más que preguntas, una recomendación, sabemos que hay muchos casos, cada caso es particular, cada persona tiene una historia en Yul, pero para las personas que no encuentran placer a través de sus relaciones sexuales, que dicen, tengo 28 años, 30, 35 y nunca he experimentado un orgasmo y esto me crea problemas en la relación de pareja, me siento deprimido o lo hago solamente porque hay que cumplirle a mi pareja, pero no lo disfruto. ¿Cuál es el camino que le podemos decir o alguna recomendación para que puedan probar de alguna manera, ver si funciona y puedan llegar a algo de placer? Hombres y mujeres atentos a esto, conocerme a mí mismo me va a dar la posibilidad de saber qué es lo que realmente me hace sentir satisfecho y feliz. Nosotros queremos echarle la culpa siempre a otros y nos excusamos en la pareja porque él no me hace sentir o con él es que no puedo, pero definitivamente con él o con otros o con ella o con otros vas a sentir exactamente lo mismo porque el problema está en mí. ¿Por qué no puedo satisfacerme o por qué no me siento satisfecha con la relación de pareja? Porque no me conozco. Uno, hay que explorarnos, hay que decir, hola, mucho gusto, a mí misma, a mí misma, yo soy tal, a mí me gusta esto, explorarnos físicamente sin pena y sin tapujos, mejor dicho, sin tabú, sin nada. Tengo que tocarme. Nosotras, en el caso de las mujeres... Cortarse la uña del corazón antes. En el caso de las mujeres tenemos que tocarnos, saber dónde es que realmente estamos sintiendo. El famoso punto G solo existe dentro de la posibilidad que a mí como persona individual me da satisfacción. Entonces va a pasar en las mujeres cada una diferente. Ah, no es el mismo clítoris y ya no. Los hombres también, hay un mito que es que los hombres son los de la masturbación, que los hombres desde chiquitos se masturban y se tocan y todo eso. Los hombres tienen que saber tocarse, que sea una masturbación y que no solo sea generando actividad en su pene, que sea en todo el cuerpo. Recuerden, hombres, que la satisfacción no solo está ahí en tu órgano reproductor, en los genitales. Hay un tutorial para uno de jalarse la piola, yo no lo sabía, yo lo hacía de manera muy artesanal. No, pero ya sí lo decía, sí suena terrible. Oye, ya. Pero es que yo lo hacía como el normalito, como jala uno el cuero así cuando... No, 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 Ángel, por favor. La única forma que nosotros podamos experimentar una buena sexualidad es que nos conozcamos. Antes de ir, fun, quiero estar con mi pareja, estén con ustedes mismos. Eso no es pecado, eso ya tiene que dejar de ser un tabú. Hombres y mujeres, necesitamos tocarnos y saber dónde es que sentimos rico. La comunicación. Y además de eso, Shirley, es algo muy importante, comunicar y hablar. Oigan, eso es como cuando uno le rasca la espalda, ¿sí? Yo tengo un estándar, como me digo, que me rasca aquí, ¿cómo me rasco atrás? Pues pones a otra persona y a esta persona ráscame. ¿Te rasco? Sí, arriba. Más bajito. Abajo, 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 abajo. Más arriba, más arriba. Ay, ay, ay. Ay. Y se trata de que das en el punto, o sea, ¿cómo vas a ver en lo que a mí me gusta? Aquí ya tiene el punto en la espalda. Con la rascada hacemos este ejemplo. Voy a llegar a mi mujer por la espalda. Con la rascada hacemos este ejemplo. La única manera de que nuestra pareja sepa dónde sentimos y dónde está el placer es que lo guiemos. Y para guiarte, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que yo explorarme para saber. Y luego ya, eso es como la rascadita. Yo sé que me rasca ahí, pero si yo no lo guío a él, pues nunca me va a rascar. Y quizás en algunos casos de pronto buscar también ayuda médica, porque pueden ser temas hormonales, quizás. Ya es otra cosa. Si no hay apetito sexual, puede que no sea solamente que no me guste mi pareja, sino que algo hormonal está ahí. Bueno, comer comino. Dos cosas, los medicamentos, muchos de los medicamentos que pueden alterar nuestro sistema hormonal o nuestro sistema nervioso, son dos cosas diferentes, nos pueden a nosotros crear ese, claro, San Clay. Y la otra es básicamente el cerebro. Yo siempre he dicho que el órgano sexual más placentero que existe es el cerebro. Antes que tu pene o tu vagina, la cabeza debe estar libre, cero estrés, cero todo. A la hora de tener un encuentro... Cero moralismo, prejuicios. Los prejuicios nos bloquean, nos bloquean todo el tiempo. Antes de ir a tocar a una mujer, ensayen con una papaya, mételo en una papaya, es una... ¡Ay, no, por Dios! No, señor, no, redes sociales, si la gente te quiere seguir, si quiere estas consultas particulares, donde cada caso es tan específico para hablar contigo, donde se pueden comunicar, donde te escriben. Redes sociales por Instagram, recibo todos los mensajes y todas las historias para que conversemos. A-N-N-Y-U-L-L maestre, arroba gmail.com, Anjul maestre. Listo, y en Instagram te pueden seguir. Ese es Instagram, A-N-N-Y-U-L-L maestre. Así nomás, así nomás. Anjul maestre. Entonces recuerden A-N-N-Y-U-L-L. Anjul maestre, ahí les pueden resolver todas sus dudas. Yo también la tengo duda desde que llegó la doctora. No, duda, duda. ¿Cómo hacen los hombres en el caso de que van solo a una consulta con esta doctora tan buena, tan hermosa, tan dura? Es hermosa, vayan, sigan las redes sociales para que vean de qué estamos hablando. Doc, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación y espero que las dudas se hayan quedado claras y cero perjuicios, como dijo Suga. Ahí está, ahora sí, hasta que se habla, pirata.